En este episodio te voy a relatar la historia de un fracaso personal en relación a un proyecto educativo. Así que por favor te pido que te quedes y que lo disfrutes. Te saluda Eduardo Estrada. Hace muchos años me inspiré en un proyecto que pensé que cambiaría en parte mi vida y repercutiría favorablemente sobre miles de estudiantes. Como fui analista económico durante más de 15 años, hubo un momento en que me fastidiaba estar haciendo los cálculos matemáticos fuera del procesador de texto, de tal forma que empecé a investigar y encontré algunos comandos de cálculo matemático en algunos procesadores de texto como Word e incluso Google Doc. A partir de ahí empecé a incorporar una serie de técnicas y entre uno y dos años de investigación logré organizar y armar un método que llamé el método de redactar y calcular en forma simultánea. Este método nos recuerda a aquella etapa de nuestra niñez, cuando íbamos a la escuela y la profesora o el profesor nos ponía a resolver problemas de aritmética. En ese momento entonces nosotros escribíamos el problema y luego hacíamos las operaciones matemáticas y al final relatábamos los resultados del problema resuelto. Este mismo enfoque, nada más que orientado hacia los programas de oficina, es el que fui desarrollando poco a poco en los procesadores de texto. De tal manera que en algún momento empecé a redactar y simultáneamente iba insertando los cálculos matemáticos en un proceso continuo de redacción y cálculo, cálculo y redacción hasta crear textos sólidos con un buen fundamento lógico-matemático. Este método me permitió escribir un libro que se llamaba, o que se llama, Matemáticas Profanas. Un libro realmente interesante porque abordó una serie de temas y lo más interesante sí, es que todas las ecuaciones y los problemas matemáticos presentes en el libro están hechos en el procesador de texto. Bueno, esto me ilusionó incluso más y lo publiqué el libro en Amazon. Luego me presenté ante las autoridades nicaragüenses, pues yo soy de Nicaragua y les ofrecí al Ministerio de Educación este método, pero no tuve ninguna aceptación. Entonces recurrí a algunas instituciones educativas privadas y tampoco. Incluso estuve haciendo presentaciones en algunas universidades y centros educativos internacionales como el Incae y tampoco tuve buenos resultados. Incluso me encontré situaciones en las cuales algunas universidades públicas me quisieron manipular y aprovecharse de mi método pensando de que era fácil de copiarlo, pero no realmente el método desarrollado de redactar y calcular requiere un proceso de aprendizaje de varios meses. No es cuestión de soplar y hacer botella. Bueno, de hecho me sentí frustrado aquí en Nicaragua y presionado por el deseo de que mi proyecto tuviera éxito. Decidí irme a México, vendí mi auto, incluso tuve problemas de carácter familiar que no vienen al caso. Y bueno, me fui a México y allá en México me reuní como con 20 instituciones. Debo decir que la burocracia mexicana es muy buena. Es decir, te dan cita, te acogen, te reciben, pero nada más. En suma, tampoco tuve éxito. Luego de irme de México, continué escribiendo otro libro, uno que se llama Lógica Matemática de la Redacción, en donde incorporo una serie de técnicas de la lógica proposicional, del álgebra, del cálculo diferencial e integral al proceso de redacción. No soy matemático de profesión, pero ya tardíamente me incorporé y aprendí temas de matemática que me ayudaron mucho a mi proceso de trabajo. Bueno, en suma, resulta que hice otros intentos aquí en Nicaragua, pero lamentablemente fue imposible. Esto me recuerda un libro que escribió un escritor latinoamericano sobre por qué en América Latina no tenemos desarrollos tecnológicos profundos y robustos como en Estados Unidos. Y bueno, la respuesta es sencillamente porque no tenemos una clase empresarial que se arriesgue y que le interesen los proyectos educativos. Tampoco tenemos apoyo del gobierno y los organismos no gubernamentales que abundan en América Latina tampoco son un soporte real para las personas que son innovadoras. A pesar de los fracasos que he tenido en este proyecto, debo decir que no me siento una persona fracasada, sino al contrario, sigo luchando. Pero quería relatarles a ustedes este interesante proyecto que me dio muchas satisfacciones, pero que no ha tenido éxito. Finalmente publiqué algunos de estos libros o todos en Amazon y por lo menos ahí pues me compran de vez en cuando, pero tampoco ha tenido la acogida deseada. No siempre los proyectos que desarrollamos, los innovadores van a tener éxito. Hay su componente aleatorio o digamos como que los hados a veces no nos benefician, pero lo más importante de todo esto es tener la voluntad, la tenacidad y el optimismo de presentar propuestas diferentes ante los grandes cambios tecnológicos que está sufriendo la sociedad moderna. Finalmente debo decir que ante la aparición de la inteligencia artificial con los programas de chat, como chat GPT, este método que yo he desarrollado, redactar y calcular, resulta muy interesante para confrontar, para aprender y tener una visión independiente y no depender mecánicamente de los chats inteligentes. Yo he hecho varios experimentos ofreciéndole que me resuelvan algunos problemas matemáticos y no he tenido la respuesta satisfactoria. Así que por mucho que la inteligencia artificial avance, es importante e imprescindible tener un método que nos permita verificar ciertos procesos de trabajo cuando estamos redactando y especialmente pues tener y desarrollar la habilidad de redactar y calcular en forma simultánea. Una especie de escritura fluida en la cual las matemáticas y el lenguaje se van incorporando. Bueno, quería relatarles esta pequeña historia y espero que les haya gustado. Les saluda Eduardo Estrada Montenegro.